La junta directiva del Deportivo Zacapa presentó al grupo de jugadores al técnico uruguayo Adrián Fernández. La presentación se realizó en el estadio David Ordóñez Bartales, previo al inicio del trabajo de reacondicionamiento físico de cara al torneo Clausura 2024, que arrancará el próximo 20 y 21 de enero. Esta será la primera experiencia de Adrián Fernández en el fútbol guatemalteco y centroamericano, ya que únicamente había dirigido en su natal uruguay. También confirmaron al preparador físico Pablo Zanquinetti, quien ha pertenecido a los clubes de América, Tigres, Cruz Azul, Pachuca y Santos Laguna de la Liga MX. Municipal El cuadro rojo continúa bajo la dirección técnica de Sebastián Bini. Este torneo los escarlatas buscarán ser protagonistas y quedarse con el título del torneo Clausura. Como parte de su preparación, el próximo 6 de enero se enfrentarán al deportivo Kiché FC en el estadio del Trébol a partir de las 11 horas, encuentro que será puerta cerrada sin permitir el ingreso de los aficionados. Los Príncipes Azules, bajo la dirección técnica de Adrián Arias, aprovechará este sábado 6 de enero para jugar ante Zacachispas de la Liga Primera División, partido que se disputará a partir de las 18 horas en el estadio Las Victorias de Chiquimula. Los cobaneros se reforzaron con Fernando Fuentes, Keiner Agustín y Brian Lemus. En los próximos días se esperan más contrataciones. El cuadro albo, en los últimos días del 2023, confirmó la contratación de Carlos Anselmo Mejía. El Quilapa, de 32 años, llega procedente de Antigua GFC, a pedido del técnico argentino Iván Franco Sopeno, quien asumió liderazgo albo tras la salida del uruguayo Willy Coito Oliveira. Mejía se formó en la cantera crema, luego jugó en petapa, volvió a ser albo y su pasado más presente fue con los aguacateros, donde estuvo durante dos años. Será su tercera etapa con comunicaciones.